Ya parenle a su tren y bajenle a las envidias Si no va a llegar a ser feliz en esta vida Deje sus presunciones y no sea tan egoísta Permita que los otros también le hagan la luchita No quiere usted apagar la luz de aquel que está a su lado Debe de apacarle, no se sienta preocupado Si usted está convencido de tener capacidades No esté buscando en otros criticar debilidades Al fin que el sol es grande y siempre sale para todos El éxito es posible, solo hay que buscarle el modo Siga tocando fuerzas aunque lo juzguen de locos Todos los que han trofado es porque ya han pagado el costo Si quiere llegar a ser exitosa en lo que hace Háganlo con pasión y sin tirarle tierra a nadie Pongan sus manos en el que nos mira desde arriba Y siganle luchando hasta que el mismo lo bendiga Al fin que el sol es grande y siempre sale para todos El éxito es posible, solo hay que buscarle el modo Siga tocando fuerzas aunque lo juzguen de locos Todos los que han trofado es porque ya han pagado el costo Lo que hace es posible, solo hay que buscarle el modo Y siganle el modo Y siganle el modo Y siganle el modo Y siganle el modo